Es la hora doce, ocho minutos. Las primeras gotas de un nubarrón, los últimos arcoíris, las mañanas heladas y los mediodías dorados. A la mitad del día, los canelos. Todos los viernes, al mediodía, por Radio Universidad Austral de Chile. Los canelos, en la mitad del Guadalajquén. La pandemia, ¿no? Nos podemos ver, nos podemos saludar a distancia. Esto que ha registrado, además, hace que va a ser un registro también de este momento histórico. Vamos a tener una conversación en esta casi hora que tenemos, hasta las 13, con un grupo de amigos, de amigas, que forman parte de la comunidad universitaria y que forman parte fundamental de áreas de vinculación con el medio, así se llaman, que formalmente desarrollan actividades diversas en comunidades. Normalmente están en terreno, además. Y que, sin embargo, a pesar del aislamiento actual, han seguido trabajando, han seguido organizando, gestionando, planificando. Y, por supuesto, vamos a enterarnos de algunas sorpresas, novedades aquí, en conjunto con ellas. Va a estar con nosotros. Vamos a partir por la casa, aunque todos están bienvenidos aquí a la casa, que es una casa grande la de la radio, pero está Mariana Urrutia, que es colega nuestra, periodista de la Dirección Museológica, que además lleva adelante uno de los espacios radiales con nosotros todas las semanas, tradicionalmente, pero que ahora, bueno, está suspendido precisamente por la situación. Así es que, bienvenida, Mariana. ¿Estás bien? ¿Todo bien? Sí, estoy muy bien, Miquel. Qué bueno, ya vamos a conversar más. Y quiero también saludar a la gente de la Dirección Museológica, que nos va a acompañar, y que en este caso son Carolina, Carolina Maturana, que es la Coordinadora del Área de Educación Patrimonial de la Dirección Museológica, y Simón Sierra Alta, encargado del Laboratorio de Arqueología de la Dirección Museológica. Carolina, Simón, ¿cómo están? Bienvenidos. Hola, muchas gracias por la invitación. Acá estamos pasando un poco de frío, pero en casa. Ha subido el volumen, ¿no? Sí. Simón, ¿cómo estás? Hola. Hola, Víctor. Hola a todas. Bien, aquí. Viendo llover. Ha estado interesante esto de no poder salir a la lluvia en tres días. Bien, pues. Ya vamos a conversar con la actividad que ustedes desarrollan y todo ello. Y quisimos invitar a alguien que también es muy cercana porque trabaja con nosotros en la dirección, en el mismo edificio, allí en el Canelos, pero también desarrolla un espacio aquí radial. Y de hecho, un ratito antes nomás, en los días viernes, se mantenía Plaza de la República, que es el programa del Centro de Estudios Regionales. Y hoy está con nosotros Verónica Fuentes Guarda, que nos va a comentar un poquito, porque tenemos un poco de tiempo con ella, está en otras labores ahora, pero le pedí que no dejara de estar en este inicio para que nos comente algo que ella llevó adelante también junto a Egon Montesinos, a Pedro Güell, que son los otros editores. Verónica Fuentes Guarda, bienvenida, editora de El Nuevo Orden Regional, Construcción Social y Gobernanza del Territorio, uno de los temas candentes de estas mesas de la radio siempre. Bienvenida, Verónica. Muchas gracias, Víctor. Un gusto saludarlas, un gusto saludarlos a la radio, porque hay que ser... Bueno, quienes ven o han escuchado el programa saben que voy con mucho cariño cada viernes y que en este minuto los he hecho harto de menos, pero espero poder articular otras formas de comunicarse. Y efectivamente, bueno, la invitación en este caso es para poderles comentar algo de un trabajo que hemos hecho desde el Centro de Estudios Regionales, que también es parte de la dirección de vinculación con el medio. Así que un gusto saludarlas, saludarlos, y además un gusto poder comentarles brevemente, tal vez es parte de este trabajo, como ya señalabas. Aprovechemos, Verónica, de hacer este breve comentario. El texto, claro, el nuevo orden regional es una provocación interesante, ¿no? Y yo incluso conversando aquí con el equipo de la radio, le decía quizá el tema del Canelos de hoy es descentralización y patrimonio, ¿no? En estos conceptos abstractos que utilizamos y cada vez que necesitamos decir que queremos hacer algo y queremos cambiar determinadas lógicas y queremos defender determinadas otras, ¿no? Y tienen esa relación en principio. Pero además es inevitable creer que lo que está en ese texto, que yo solamente he comenzado a revisar en todo caso, pero ya por lo menos me alegra la posibilidad de poder entrar también en un hecho histórico. O sea, están construyendo bases para una reflexión genuinamente regional. Y yo creo que es una de las cosas que le hace falta a esta región, y yo siempre soy muy crítico de ello. No me calza que Valdivia tenga una épica y que esa épica tú no la veas activa, profundamente crítica de lo que hay. Creo que ahí falta algo y este libro viene a abrir sendas, por lo menos en una primera instancia. ¿Cómo fue el trabajo, Verónica? Sí, o sea, coincido plenamente con lo que señalas, Víctor. Yo creo que un aspecto que pudiésemos destacar, en primer lugar, yo creo que hay varios elementos que uno puede destacar, pero en primer lugar, lo que tú acabas de señalar, que tiene un carácter este trabajo, primero un carácter colectivo, que no siempre es fácil, que a pesar que muchas veces uno lo declara, no siempre resulta tan fácil, pero además tiene un carácter regional, profundamente regional, primero porque el avanzar, ¿cierto?, en la materialización de este trabajo, en la confección del libro propiamente tal, en la edición del libro propiamente tal, fue realizado desde esta universidad, con el apoyo, por cierto, de la editorial de la Universidad Austral de Chile, pero los artículos que contiene son realizados por académicos de distintas universidades, y aquí tal vez eso, si lo puedo sintetizar de alguna forma, esto es un trabajo que se inicia, que se origina, que es resultado de la red de Centros de Estudios Regionales de Universidades Chilenas, esta red se conformó formalmente a partir de agosto del 2018, y entre sus tareas se ha dado, se ha autodefinido la posibilidad de contribuir al debate, a la reflexión y a la elaboración de propuestas desde lo regional para lo regional, ¿cierto?, y uno de sus primeros resultados visibles, porque hay otros, por cierto, quizás han quedado un poco más invisibles, pero este resultado es de esa red, en donde, por cierto, el Centro de Estudios Regionales ha desarrollado una labor de coordinación a través de nuestro director, el doctor Egon Montesino, pero que no es solo del centro, no solo de la Universidad Austral de Chile, sino que de 14 universidades que han sido parte de esta red y que en este minuto podemos compartir con el resto del público, ¿cierto?, que lo pueda revisar en algún minuto, podemos compartir este libro. Yo creo que es el primer, tal vez, elemento a reconocer, que es una reflexión, que es una apuesta hecha desde la región y que ha sido formulada desde distintos centros de estudios regionales que de manera autónoma, de manera coordinada, han podido desembocar en este trabajo. ¿Cuál ha sido, cómo fue el trabajo? Intenso, eso podría decir, fue un trabajo intenso, pero que estamos muy contentos, finalmente, de poder mostrarlo y compartirlo. Bueno, está en el contenido, está también el texto de uno de los editores, de Pedro Güell, un buen amigo también, que ha estado con nosotros más de una vez, pero hay textos de Diego Portales, también un destacado también regionalista, José Hernández Bonivento, Patricio Vergara Rojas, Egon Montesinos, Guillermo Díaz López, Fernando Peña Cortés, Cristian Vergara Fernández, Camila Salinas Silva, Jimmy Vinciera Ulrich, José Francisco Vergara Perusich, y por ahí, ¿no? Tenemos la oportunidad de que este texto, además, esté disponible en ediciones.h.cl y vamos a generar un espacio de conversación en un futuro con la editorial para profundizar más en los contenidos. Pero por ahora queremos presentarlo en sociedad como un nuevo miembro y este librito ya pequeño por ahora ya cobró vida y está haciendo sus primeros pasos y con mascarilla o sin mascarilla va a deambular por todos los espacios académicos en los que pueda con provocaciones. Yo he estado viendo lo que he podido alcanzar a ver tiene provocaciones respecto de cómo se malentiende el tema de la descentralización, ¿no? Exacto. De cómo construimos mitos respecto a la descentralización. Cómo creemos que la región no tiene, en definitiva, materia, no sé, materia gris suficiente para poder serlo o esas cosas, ¿no? Que a veces son prejuicios que tienen mucho de malintención y obviamente de lo que nosotros llamamos el centralismo. Verónica, antes de que... Solo te daré un concepto que junto con esto que tú señalabas, que es como esta confusión que hay respecto al concepto de descentralización. Yo creo que otro concepto, y solo con eso para mencionarlo, que es poder entender que los territorios se construyen, pero que esas decisiones son de carácter político, económico, que el definir la región o las regiones que queremos ser, el territorio que queremos ser, implica una decisión política y que supera más, digamos, las meras decisiones administrativas. No es solo el límite administrativo. Hay muchas más implicaciones de por medio y, bueno, esta es una invitación. Es una invitación que, además, queremos también lanzar oficialmente en unos días más. Así que yo no sé si lo podemos comentar o hay que darle espacio a los otros invitados. Pero eso lo quiero dejar enunciado. Sí, cuéntanos nomás. Sí, que nosotros queremos hacer también, en este minuto estamos planificando para mayo, ya vamos a confirmar bien la fecha, una vez que tengamos resueltos los temas logísticos, hacer un lanzamiento en sociedad, por decirlo así, y de modo que también el público, quienes nos acompañan, digamos, desde distintos puntos, no solo de la región, sino que del país, puedan ser también partícipes del lanzamiento y quizás generar un espacio para el diálogo respectivo. Eso lo estamos organizando. No puedo confirmar la fecha en este minuto, pero va a ser ahora en mayo. Y están desde ya todas y todos cordialmente invitados. Tú ya señalabas, son siete capítulos que abordan distintas dimensiones, desde el tema de la inversión pública, pasando por los temas de innovación, de los sistemas de innovación regional, la discusión sobre la descentralización, como ya tú señalabas, son parte de los elementos, de los contenidos que se abordan en el libro, y qué es lo que significa. Por ejemplo, hay análisis de un caso, en el caso costero de la Araucanía. ¿Qué es lo que significa, por ejemplo, vivir en capitales regionales? ¿Es más caro o no es más caro vivir acá o allá, en otra ciudad, en otra capital? Bueno, parte de esos temas son abordados y nos gustaría poder compartirlo y que el libro efectivamente cumpla la función básica, que es contribuir a la discusión, a la reflexión, desde la postura que cada autor manifiesta, expresa aquí en este texto, pero que sin lugar a dudas no se acaba la discusión con el libro, por el contrario, entendemos que es una contribución. Bien, Verónica, bueno, agradecerte de este momento, sé que tienes que seguir en tus labores, estás arduamente dedicada a muchas cosas, y además académica, estás haciendo clases, así que es un gusto poder retomar estos contactos y que sea el primero de muchos. Ya retomaremos nuestros espacios normales también, aunque sea por esta vía, Verónica. Un abrazo a todas, un abrazo a todos, gracias por haberme invitado, y efectivamente yo también espero que retomemos rápidamente, digamos, los espacios de colaboración, de trabajo conjunto que hemos desarrollado con la radio, saben que particularmente tengo un cariño especial por la radio, así que cuenten conmigo en lo que yo pueda colaborar, y nada, la invitación está hecha, y ha sido un gusto, y espero que podamos volver a vernos rápidamente con motivo de una conversación más, digamos, más tranquila, más distendida respecto del libro. Un abrazo y gracias a todas, a todos. Bien, pues, gracias a ti. Verónica Fuentes Guarda, editora, una de las editoras del libro El Nuevo Orden Regional, Construcción Social y Gobernanza del Territorio, que ya se puede adquirir, ya está disponible en ediciones.watch.cl. Y dado que estamos en este espacio, en el Canelos, no queríamos sino también ampliar esta conversación de hoy con quienes ya están con nosotros, está, decía yo, nuestra amiga y colega Mariana Urrutia, y también está Carolina Maturana, que es la coordinadora del Área de Educación Patrimonial de la Dirección Museológica de la Universidad, y Simón Sierra Alta, encargado del Laboratorio de Arqueología de la Dirección Museológica. Bueno, vamos a conversar de un tema que ustedes nos van a plantear, que tiene que ver con las actividades y lo que se viene, de hecho, todo el trabajo que ustedes están desarrollando a través de los museos, pero partamos preguntándole algo acerca de esta conversación inicial, que es para ustedes, Carolina, Simón, partamos así y después retomamos con Mariana esta región, ¿no? ¿Qué es esta región? ¿Qué es este nuevo orden regional del que muchas veces hablamos y que ustedes trabajan de alguna manera todos los días, ¿no? ¿Carolina? Sí. Bueno, soy nueva en la región, llevo un año viviendo en Valdivia, soy de Valparaíso, así que también he vivido, digamos, la identidad que reclama descentralización en distintos ámbitos, ¿no? Sobre todo en los ámbitos culturales de donde siempre el centro trata de ordenar las identidades territoriales, definir qué es patrimonio y qué es lo que no es patrimonio, y ese tipo de cosas. Bueno, dentro de este año, digamos, estoy todavía en una etapa de inducción de la región de los ríos, conociendo distintos espacios, tanto física como historiográfica, patrimonialmente. Me parece una región súper interesante, tanto con la movida cultural que tiene en sí, pero también por su trayectoria histórica, ¿verdad? Ligada a ciertos territorios que contienen una sabiduría ancestral, digamos, que todavía permanece en el territorio. También una, digamos, una construcción social pluriétnica, que eso me parece muy interesante también. De qué manera tanto las sociedades indígenas con la sociedad española, luego la alemana, ¿verdad? Fueron dando como forma a esto que es plural, ¿no? Que no es una visión de unos vencedores por sobre otros, sino que podríamos hablar de encuentros, en algunos casos más desiguales que otros, pero sí una intencionalidad de lo plural. Eso me parece súper interesante de lo que he ido conociendo, como te decía, en esta etapa de inducción, que todavía siento que no la he cerrado. Gracias, Carolina. Simón, Sierra Alta. Bueno, yo, igual que Carolina, también llevo un año no más viviendo en Valdivia. Yo vengo del centralismo santiaguino, me formé allá, crecí allá. Entonces ha sido, de todas maneras, una experiencia súper interesante. Lo que dice Carolina, en el fondo, de ir entendiendo cómo funcionan estas relaciones centro-periferia, tanto en lo que puede ser a lo mejor mi vida cotidiana, y también dentro de lo que es mi ejercicio como profesional, como investigador. Y yo creo que en eso hay hartos desafíos que enganchan, por una parte, con el tema indígena, que dice Carolina también, es decir, que este territorio tiene una complejidad cultural, una plurinacionalidad, si se quiere, que nos presenta desafíos, por ejemplo, a nosotros. Y en general en Chile, la arqueología se ha hecho desde pocos centros que se han esparcido hasta el resto del país. En Valdivia hay un poco más de desarrollo histórico de la disciplina, pero en general la arqueología del sur se ha hecho desde fuera. Y en ese sentido, yo creo que se está abriendo un proceso en que posiblemente podemos empezar a construir estas historias ancestrales desde el territorio. Y en ese sentido, para mí, ha sido súper interesante poder, en este año, a poco, tratando de explorar, de formarme, de conocer un poco cuáles son las realidades de la región. Perfecto, gracias, Simón. Vamos a seguir conversando. Mariana Urrutia, tú llevas más de un año aquí en Valdivia. Sí, nacida, criada, todo acá en Valdivia. Así que mi relación con la región y con la ciudad, en comparación con los casos de mis colegas, es completamente distinta. Hay como una noción mucho más de apropiación del territorio en el sentido de lo que uno crece en este lugar. Entonces, está al tanto de lo que va pasando, pero aún así, con el trabajo en los museos y con el trabajo con las distintas comunidades, va conociendo estas otras realidades insertas en el territorio que se complementan entre sí. Mariana, hay iniciativas que ya están tomando forma a pesar de todo este proceso. Yo sé que ustedes son muy activos y tienen un equipo intenso en trabajo allí en la dirección museológica. Así que cuéntanos un poco cómo ustedes están pensando lo que viene. Bueno, ha sido yo creo como para todas las unidades y todos en especial, un desafío poder plantearse desde esta nueva realidad que estamos viviendo y desde la dirección museológica y en este contexto de la crisis sanitaria por el coronavirus, hemos desarrollado una programación de actividades que involucra a las distintas áreas y a los distintos colegas que están adentro de la dirección. Y todas las líneas, todas estas actividades y todas estas propuestas van a ser desarrolladas a través de nuestras plataformas online, específicamente nuestras redes sociales, también apoyadas por nuestra página web y va más que nada orientada para mantener ese vínculo con las comunidades que hemos ido creando a lo largo de los años y en especial enfocados en la comunidad escolar. Buscamos poder compartir con ellos contenidos que estén vinculados al currículum escolar, como es en el caso que va a explicar yo luego más tarde Carolina con la iniciativa Museo en la Casa y también llevar a cabo actividades en ayuda de los jóvenes y las familias para crear algo entretenido con contenido como es el caso del taller de arqueología que va a comentar ahí Simón. Partamos con ello, ¿no? ¿Cómo es esto del museo en la casa? ¿Es posible un museo en la casa? Carolina. Siempre es posible cuando entendemos el patrimonio en un sentido más amplio, ¿no? Desde una noción más bien polisémica, ligada a la construcción social del patrimonio y no a la monumentalización del patrimonio, ¿ya? Ahora, el programa no trata una receta para que las personas hagan un museo en su casa. O sea, lo pueden hacer, ¿verdad? De hecho, uno pudiese revisar incluso otras experiencias de otros museos donde se han planteado ciertos planes de trabajo para que las personas puedan levantar altares patrimoniales, ¿cierto? En sus hogares. Pero este programa que menciona Mariana está más bien orientado a poder contribuir en el desarrollo de aprendizajes significativos de estudiantes de quinto y sexto básico en las áreas de ciencias e historia considerando el patrimonio como una fuente de información también como una fuente de identidad y, ¿por qué no decirlo? También como un eje de participación que tiene la ciudadanía respecto a su memoria, ¿ya? En ese caso semanalmente estamos subiendo ciertos contenidos en torno a algunos ejes museográficos que tenemos en el museo que coinciden con contenidos curriculares. Entonces, de alguna manera es como invertimos el ejercicio educativo, ¿cierto? De esto de la desde lo general a lo particular para partir de lo particular a lo general. Esta didáctica, ¿cierto? Yo creo que está súper posicionada en un eje o principio que, digamos, que interpela a la universidad permanentemente y la dirección museológica como parte de la universidad también lo hace, ¿no? Que es el derecho a la educación. O sea, ¿de qué manera nosotros también nos hacemos cargo de eso? Considerando que, por ejemplo, las escuelas públicas no tienen ciertas plataformas virtuales digamos que estén actualizadas. O sea, uno entra quizás a la página del ministerio y uno encuentra más guías que ya los niños ya están saturados de guías. Entonces, de alguna manera genera la contribución a través de contenido, ¿verdad? Hablado desde lo local para que el estudiante pueda entender de alguna manera y por qué no decirlo también la familia que finalmente es la que está apoyando el ejercicio y el profesor que también dentro de lo saturado que ya está también lo pueda aprovechar como un insumo para pensar sus clases. O sea, son actividades que se pueden desarrollar en casa por parte de los niños, niñas y en conjunto en la familia incluso. Claro, pero como te decía nos buscamos recargar lo que ya está digamos sobre la mesa. O sea, yo creo que yo también soy mamá y también nos han bombardeado con mucha guía, mucho material por desarrollar, pero acá falta el relato, ¿no? O sea, cómo yo puedo entender un hecho histórico si no tengo la bajada, cómo yo puedo visualizar o imaginar históricamente ciertos acontecimientos. Por ejemplo, cuál es el lugar de la toma de Valdivia dentro del proceso de independencia. Ahí me estoy adelantando como el contenido que viene la próxima semana. O sea, de qué manera esto que es local, que es parte de lo nacional también a propósito de la descentralización del conocimiento, cuando uno piensa la independencia solamente en Santiago, y con batallas en particular, y no pensamos cuál es el lugar que ocupan las comunidades locales dentro de esos grandes relatos. O sea, de alguna manera tampoco es pensar la historia grande, acá buscándola en pequeño, sino que ver las particularidades que tuvo nuestra región dentro de esos contextos históricos. Por lo tanto, el descargar el material, que lo puedan ir revisando, buscas contribuir, ¿cierto? para que ellos puedan, desde lo que ya tienen que hacer, desde lo que ya le están pidiendo en la escuela, puedan desarrollar aprendizajes, ¿verdad?, considerando el patrimonio no como un monumento, sino como un documento de información que me entrega más datos que solamente decir, ah, acá pasó Lorco Gran, sino que en el fondo es toda una escena, ¿no? Y a través, a lo mejor, de ese objeto que es un bastón de Lorco Gran, yo puedo relatar una gran historia. Perfecto, Carolina Maturana, coordinadora del área de educación patrimonial de la dirección museológica, está Simón, Sierra Alta, encargado del laboratorio de arqueología de la dirección museológica, Mariana Urudia, nos comentaba, Simón, que vas a coordinar, vas a realizar un taller de arqueología, ¿es así? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo es esto? Sí, bueno, es un taller en un sentido quizá un poco amplio, pero la idea es que semanalmente vamos a subir a las redes del museo una entrega de información bien condensada y bien precisa que tiene que ver un poco con cómo la arqueología genera el conocimiento sobre el pasado a través de herramientas científicas. Entonces, un poco en la línea de lo que mencionaba Carolina también, es enganchar un poco, no solo con el tema, porque a veces hablamos de arqueología y bueno, y tal cultura que vivió en tal época, o qué sé yo, pero en el fondo la idea es problematizar un poco, problematizar cómo nosotros hemos ido construyendo, cómo accedemos o cómo interpretamos ese conocimiento para poder decir ese tipo de cosas. Como también en el currículum escolar y los jóvenes ahora están a lo mejor en sus casas teniendo que hacer todo este sistema de guía, tiene que ver con el tema científico, con ciencias naturales, digamos, biología, química, astronomía, la idea fue un poco ver cómo el conocimiento de otras ciencias ayuda a la arqueología a generar relatos sobre determinados lugares. Y eso, cómo lo podemos aplicar o cómo se ha aplicado a la arqueología no solo regional, sino que un poquito más amplio en el fondo en el territorio austral, ya, porque la idea también es tener una mirada más descentralizada, pero también un poco más amplia. Entonces, por ejemplo, podemos conversar cómo los ciclos del sistema solar han tenido incidencia en el clima de la tierra y cómo eso implicó que sociedades que vivieron hace 10.000 años se enfrentaron a una región de los ríos, una región de los lagos que no estaba cubierta de bosque como ahora y que a lo mejor tenía un ambiente distinto y tenía elefantes, tenía animales que ya no existen. o cómo la química nos ayuda a entender la antigüedad de un sitio arqueológico. Entonces, la idea es un poco ir con estas pequeñas entregas entregando algunos insumos para que después cuando una persona, un estudiante a lo mejor lea algo de arqueología pueda entender cómo se generó ese conocimiento que le están diciendo. ¿Cómo saben ellos que Monteverde estuvo poblado hace 15.000 años? Porque eso yo lo podría inventar a lo mejor. Entonces, la idea es ir entregando un poco ese vínculo también con los contenidos que ellos están viendo en las clases virtuales. Bien, estamos hablando con Simón Sierra Alta, encargado del Laboratorio de Arqueología de la Dirección Museológica, Carolina Maturana, coordinadora del Área de Educación Patrimonial de la Dirección Museológica de la Universidad y María Neurrutia, que es la encargada de comunicaciones de esa área de vinculación con el medio. Bueno, taller de arqueología, Museo en la Casa, ¿cómo accedemos, Mariana? Sí, bueno, justamente eso lo iba a comentar. El caso de Museo en la Casa se suben láminas a nuestras redes sociales que es arroba museosaustral, tanto en Instagram, Facebook y Twitter, donde la gente puede acceder específicamente en el caso de Museo en la Casa los miércoles a las 10 de la mañana durante las próximas cinco semanas se van a ir subiendo distintas sesiones. La de este miércoles fue paisaje natural y cultural. El próximo miércoles vamos a ir a mantenerlo, bueno, Carolina explicó un poco sobre lo que va a ser el tema, pero la vamos a mantener en secreto para que la gente esté atenta. Y en el caso del gabinete científico con el taller de arqueología comienza este lunes 20 a las 11 y media de la mañana también en nuestras redes sociales arroba museosaustral en todas las plataformas vamos a estar publicando ahí estas láminas donde se va a poder acceder a estos contenidos de información que buscamos darla a conocer como decía Carolina y Simón de una manera mucho más didáctica, mucho más aseptiva para que quienes les leen pasen un buen momento y aprendan todas estas cosas que Silvia agradó estos contenidos interesantes y que les puedan servir de ayuda. Perfecto. ¿El taller de arqueología es necesaria inscripción y eso, no? No, no. Solo tienen que acercarse hasta nuestras redes sociales y pueden acceder al material. Si entran ahora, ya sea en Instagram o Facebook, van a poder ver que ya está publicado las 10 láminas que conforman museo en la casa y así va a suceder lo mismo el día lunes con el taller de arqueología. También están descargables para en el sitio de ISU del museo que hay un link puesto a nuestra página www.museosaustral.cl donde pueden acceder a este material si es que en las redes sociales les fuera un poco más difícil poder verlo y descargarlo. Aunque yo creo que a esta altura estamos todos ahí manejando nuestras redes expertos en este nuevo mundo virtual que tenemos que vernos inmersos día a día. Además que esto... Disculpa. Sí, por favor. Como Mariana comenta, la idea también es que podamos tener una comunicación más directa con los usuarios o con el público. Entonces, junto con que puedan descargar las láminas en el caso del taller de arqueología y de museo en la casa y que también puedan ocupar las redes para hacer consultas más específicas o quizás hacer comentarios, sugerencias porque finalmente también las tecnologías que están disponibles hoy día para que podamos comunicarnos también tienen que estar situadas para que podamos dialogar. No solamente nosotros el museo experto le entregamos la información a ustedes y ustedes la reciben como cabezas vacías sino que la idea es que podamos dialogar considerando que el patrimonio está muy ligado también con el conocimiento social. Muchas cosas que a lo mejor nosotros no sabemos y a lo mejor la señora Juanita que siempre sale de todos lados ella sabe quizás más sobre ese tema entonces para nosotros también es importante que podamos dialogar y ojalá que las consultas y todo lo que se quiera decir esté ahí dentro de las publicaciones eso quería decir. Claro, eso es relevante que puedan haber mensajes y eso, ¿no? Sí, lo que decía Carolina en el caso del Museo de la Casa distintas láminas como invitan a este diálogo o sea, les hacemos preguntas esperamos respuestas los comentarios que los pueden hacer por medio de todas las plataformas ya sea por mensaje interno o posteo en las mismas publicaciones que hacen alusión a cada sesión de estas actividades igual es importante destacar que estas son nuestras dos primeras iniciativas tenemos más pero vamos a ir lanzando de a poquito para mantener ahí nuestro vínculo igual con la comunidad y nuestros aportes Además Mariana bueno y se lo planteo a Carolina y a Simón también está pendiente qué va a pasar con el día del patrimonio el día de los museos ¿no? Eso es mayo Sí eso es mayo inicialmente teníamos entendido que se había pospuesto pero ahora estamos de vuelta en el mes de mayo así que estamos ahí trabajando en algunas actividades para poder compartirla y en el fondo sumarnos a esta celebración virtual que va a ser en esta oportunidad Esta iniciativa no se había hecho antes ¿no? Hasta donde sé ¿no? Por lo menos en estas plataformas hay algo también ahí de innovación que va a haber que estar atento a ver qué resulta digamos y qué grado de participación también hay y qué grado de interés y por qué temas en especial porque también el amplio espectro de los temas que maneja la dirección puede permitir pensar que aquí hay modelos que se pueden replicar o sea que pueden ser permanentes incluso ¿no? áreas de desarrollo educativo de la propia dirección que están naciendo digamos ¿no? Carolina tú estás directamente y es el tema Yo creo que hoy día el espacio educativo está muy interpelado porque las formas presenciales digamos era la base ¿no? de cómo uno ejercitaba el acto pedagógico en esta mirada ¿cierto? de profesor estudiante estudiante profesor de hecho ya en las últimas décadas ¿cierto? ya se deja de hablar por ejemplo solamente de enseñanza sino también del diálogo con el aprendizaje o sea que hoy día es un escenario súper desafiante pensar cómo vamos a ejercer ese acto ¿no? de qué manera lo vamos a evaluar por ejemplo yo pienso que no solamente pasa porque los niños completen una guía y después las escaneen o les saquen fotos y las manden al profesor es el ejercicio que yo podría decir ah sí aprendieron uno como profesor se puede dar cuenta cuando un estudiante efectivamente ha tomado el contenido y lo ha apropiado ¿cierto? bajo sus modelos de pensamiento a través de no sé de los ojos ¿no? de cuando uno ve un niño entusiasmado curioso entonces claro hoy día todo eso que estábamos acostumbrados que habíamos construido un montón de teorías ya no no va o sea tenemos que pensar de otra manera entonces para nosotros como equipo también fue complejo ver nuestros planes de trabajo y decir ¿qué hacemos con esto en esta escena? en ese sentido tratamos de que al menos como las láminas que estamos trabajando sean lo más interactivas posible que los temas sean atractivos ¿cierto? y por otro lado como decía antes que podamos ejercer comunicación digamos más directa también con el público muchas veces los museos construyen perfiles de público a través de estudios de público ¿cierto? pero acá es otra la lógica entonces estamos todavía yo creo en el torbellino tratando de salir y de instalarnos también como un espacio de contención o sea los museos también tienen eso que pueden entregar junto con el ocio junto con espacios culturales también con espacios de contención y por lo mismo que nos hemos comprometido con el derecho a la educación con aquellos que a lo mejor no tienen plataformas virtuales para poder hacerlo pensando que por ejemplo el taller de arqueología dirigido a jóvenes ¿verdad? que están en una etapa de digamos cognitiva súper interesante que son muy cuestionadores ¿verdad? como decía Simón ¿quién dijo que Monteverde es esto? bueno acá está la forma en como tú podrías pensar quizás otros espacios también quieren ser protagonistas entonces yo creo que hoy día no tenemos la fórmula yo creo que nadie la tiene pero estamos probando y dentro de eso también es un aprendizaje súper interesante como equipo no sé si mis colegas comparten lo que estoy comentando pero además decir que es para todo el área de vinculación con el medio también es una una práctica que ustedes van a desarrollar y que va a servir para todo el conjunto de los aprendizajes que se van a estar dando en esta etapa Simón el laboratorio de arqueología tiene tareas permanentes en todo caso ¿qué es el laboratorio de arqueología para nuestra audiencia? ¿cómo trabajan ahí? ¿cómo vas a trasladar eso ahora digamos a este nuevo momento? Sí, bueno primero quería igual agregar algo al tema anterior que me parece que esto sale en un contexto de crisis pero también a lo mejor nos ofrece posibilidades nuevas o nos va a abrir perspectivas porque por ejemplo la región tiene su propio centro y su propia periferia y de pronto nosotros como institución hemos hecho actividades todo el año y son en Valdivia pero a lo mejor este tipo de herramientas van a hacer que nos podamos abrir a comunidades de la región que son periféricas dentro de la región las comunidades de la costa de la cordillera y que de pronto esto que parece ser como que a ver cómo lo hacemos cómo nos arreglamos va a permitir que demos un salto o nos abramos a un espacio que después de que pase esta crisis también nos permita tener un alcance mayor y de hecho igual se engancha un poco ¿qué hace el laboratorio de arqueología en esta época? ¿qué hago yo encerrado en mi casa? ¿cómo armo el laboratorio de arqueología acá en mi casa? bueno en general nuestro trabajo en el laboratorio tiene que ver un poco con custodiar todas las colecciones arqueológicas es decir los materiales que se han recuperado en sitios arqueológicos desde que existe la dirección o sea que son más o menos 50 años una colección más o menos importante y durante el año hay que uno recibe investigador bueno nosotros hacemos investigación sobre esas colecciones recibimos investigadores externos que solicitan acceder revisarla analizarla estudiarla llevarla a un laboratorio para hacer no sé algún tipo de estudio hacer registro gráfico etcétera también también todas las solicitudes que tienen que ver con las actividades que hace el museo y que pueden involucrar colecciones porque en general en el año si hacemos un taller de arqueología vamos a llevar algunas piezas de la colección para que se puedan operar en el taller que se puedan conocer etcétera entonces toda esa parte como de gestión ahora está un poco obviamente parada no vamos a recibir ningún investigador no vamos a recibir colecciones nuevas entonces hemos tenido que diseñar junto con las colegas del laboratorio de conservación ver cómo nos arreglamos para sin estar yendo permanentemente asegurarnos que la colección no se deteriore porque por las condiciones climáticas que tenemos acá en la región hay que tener ojo con eso y de resto dedicarnos un poco a otro trabajo que puede ser bueno entre otras cosas hacer este tipo de iniciativas que se puede ser más virtuales en términos de compartir contenidos con la comunidad y también harto trabajo burocrático porque nosotros tenemos que mantener siempre una estructura de protocolos reglamentos de cómo manejar las colecciones qué hacer con los objetos para que esto no se deteriore cómo almacenarlo y esas cosas hay que mantenerlas estandarizadas y como en el año estamos haciendo un montón de cosas siempre falta tiempo para generar esos documentos y ahora hemos tenido más tiempo para dedicarle a eso y para hacer investigación también que igual uno hace mucha investigación en la casa o sea en el gabinete quiero decir hay una parte que es trabajar sobre materiales o ir a excavar lo que la gente se imagina en general de la arqueología pero hay otra parte que es procesar datos escribir y todo eso bueno ahora yo creo que no solo yo sino que están todos los investigadores en lo mismo bueno ya tengo todos estos datos que has juntado en todo este tiempo voy a aprovechar y voy a ordenarlo todo sin duda además se está produciendo esto de que ya todos dicen lo mismo digamos se trabaja más en esta etapa que antes incluso cuando no había teletrabajo quiero agradecerles esta conversación dejar a Mariana también para que nos pueda invitar a las actividades y bueno mencionar nomás que es muy valioso además tú mencionabas las colecciones Simón las colecciones a nivel de la universidad es todo un tema se ha gestionado de una manera sistemática además para poder tener registro de ellas y además para resguardar y cuidar ese patrimonio que hay allí esos tesoros así que también ahí hay una labor que incluso en esta época a propósito de que hay colegas nuestros que por ejemplo el cuerpo de lo que llamamos los guardias pero que en definitiva son gente que nos acompaña todos los días en los espacios físicos de la universidad con los que uno desarrolla cierto grado de amistad también porque comparte también el cuidado de los recintos de los espacios de los en este caso de las colecciones de todo lo que es la universidad digamos en términos materiales así es que también un saludo para ellos que están en este minuto también preocupados del campus de los museos y que están allí permanentemente Mariana bueno les dejamos hecha la invitación para que estén atentos ahí a las redes sociales del museo de museos austral tanto nuestra página web que es www.museosaustral.cl donde van a poder ir conociendo todas las semanas las distintas actividades que estamos realizando específico en este al corto plazo este miércoles vamos a tener nuevamente la sesión 2 de museos de la casa y el lunes 20 comenzamos con el gabinete científico específicamente con el taller de arqueología que ahí va a estar Simón compartiendo con ustedes a las 11 y media de la mañana se va a publicar todo el material que comprende el taller de arqueología nuevamente en todas nuestras plataformas bueno si tienen alguna duda o alguna consulta sobre cómo acceder a este material o si quieren hacerle alguna pregunta a nuestros colegas tanto como a Carolina como a Simón lo pueden hacer a través de nuestro correo que es secmuseologica arroba watch.cl o dejándonos un mensaje por interno ya sea en Instagram o Facebook así que ahí vamos a estar atentos a todas las consultas todas las respuestas los comentarios que nos pueden hacer respecto a estas dos iniciativas que forman parte de un conjunto de otras actividades que vamos a ir desarrollando durante las próximas semanas perfecto bueno decir además nomás en este cierre que las plataformas además están muy activas hoy en día tanto por una cuestión de información de noticias digamos de la prensa también está buscando mucha información en las instituciones universitarias así es que está apareciendo mucho contenido en las páginas web visítenos estamos además en las redes sociales así es que la invitación sigue abierta vamos a tener nuevos momentos también para encontrarnos y esperamos que simón y carolina que ustedes partieron diciendo que llevan un año aquí la verdad es que les tocó el año más intenso el año más raro además así es que bienvenido a toda esta vorágine de este espacio que es para todos nosotros también un espacio muy querido que es el tema de la radio de este espacio de la comunicación en general así es que esperamos tenerlos siempre presentes nos reencontraremos bien pues nos despedimos chao chao y nosotros seguimos en radio universidad de Chile agradecerle a Miguel Ángel Millar que está que está también trabajando a esta hora en la producción el director de la radio y también a Sebastián Valenzuela que estuvo en la primera parte de la mañana y hasta ahora ya ya tarde en esta tarde está Diego Castro también allí en la sala de control así es que un gran abrazo a todo el equipo este es día viernes así es que se van a reeditar se van a repetir las emisiones de la mañana y la tarde el fin de semana también hay repeticiones y nos volvemos a encontrar aquí en vivo en directo el día lunes nos reencontramos chao 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 gracias chao chao más comunicación más universidad radio universidad austral de chile es la hora 12 54 minutos construyendo educación superior desde las comunidades del sur austral universidad austral de chile institución regional al servicio de la sociedad desde 1954 en Valdivia Osorno Puerto Montt y Coyhaique universidad austral de chile calidad y compromiso público más información en www.uach.cl universidad austral de chile 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!